Al término de esta reunión, diputadas y diputados mexicanos realizaron un balance de los trabajos. Platicamos el día de hoy sobre temas muy importantes para el mundo, para los dos países, como es el tema de los recursos naturales. Hicimos énfasis también en la importancia comercial que tenemos los dos países, tanto Alemania en México como México en Alemania. Y creo que este que es el cuarto encuentro que tenemos como grupo de amistad, ha sido benéfico, ha sido enriquecedor y sin duda va a traer muy buenos trabajos hacia el futuro. Pues a seguir colaborando en estas alianzas estratégicas entre países es muy importante para nosotros abrirnos al mundo en esta globalización que existe actualmente y no podemos estar aislados, definitivamente los socios comerciales a nivel internacional son fundamentales para reactivar la economía en nuestro país y pues el intercambio de las buenas prácticas en materia de energía, de economía, de medio ambiente.